Hola, ¿cómo están? Les habla Fidel Enriquez de Guanaco de Ley y aquí nos encontramos dando un paseo en el puerto de San Pedro. Estamos a bordo de una pequeña embarcación donde andamos dando un vacil con un simbólico de zapatuchas. Estamos a bordo de una pequeña embarcación en el puerto de San Pedro. Hola, nos encontramos en el yate paseando sobre el mar al lado de Cabrillo Fish y este es un paseo muy bonito el cual jamás olvidaré. Me gusta, papá. Me gusta, papá. Nada más le podemos pedir aquí a la vida. Vamos viendo. ¿Cómo? Vamos viendo. Ah, no, pues claro. No hay cosa más sabrosa que andar en un barco. Paseando. No hay cosa más внимание. Y aquíái el flecón rumbo de Santiago. Hay cosas muy arrangementas que lasUU. Hay cosas que pasan en un barco si llaman que 250 USD. ¿Ayúden Poso? Maybe es para nosotros. KamáAr Skatea y Fraser Poso, una pequeña barca también, alinte. Se nosaltaga en un barco como como 1 km. Dicnes el 160X. Deuda pie que crecí. Todo eso verde no se tiene que hundir hacia el barco para agarrarlo casi al 1º. ¡Señor de esta ciudad! Y en los que están en la ciudad ¡Pues ya que tenemos que ir a la camioneta! ¡Muchas gracias! ¡Italia! ¡China! ¡Con el que está en la camioneta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un barco grandísimo donde vienen nuestros televisores. Y aquí, como les dije, está uno de los cruceros transatlánticos. Los que vienen por todo el mundo. Nosotros nos podemos apreciar a bordo de esta pequeña embarcación donde nosotros estamos navegando. Trabajo. 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 Gracias. Gracias. Me dio la oportunidad a través de Guanacole de subirme a un majestuoso barco que solo me recuerdo. ¿Tú eres solo? No, 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 no vamos a dejar el barco. Este es un barco de las marinas de los Estados Unidos. Este es un gran barco de las marinas de los Estados Unidos. Lo que tienes que ver así es porque ya está cansado. No quiero estar sonriendo. Está cansado. Lo que ven en este son los pasajeros que han venido a pasear en este bonito barco. El niño es ya. Aquí anda con mami. Aquí vamos llegando ya al Muey donde vamos a desembarcar. Chau. 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 Llega. Chau. 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 Gracias.